¿Qué es el turismo de reuniones? No solo preparándonos para recibir a un montón de gente, pero terminamos encontrándonos como destino. Mejores equipos de trabajo que conozco caminando y dando vueltas por toda la Argentina, tienen que ver con el turismo de reuniones. ¿Vos sabés? ¿De verdad? Cuando el grupo se conforma y el beneficio es para todos, no conozco un equipo más consolidado del turismo de reuniones como el equipo de cada destino. Cuando entendimos que esto nos involucra a todos, el trabajo del buró en la primera instancia, más allá de la conformación, yo digo el convencimiento de todos los que forman parte del buró, estar convencidos de cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer. El segundo paso es llevar en distintos talleres de concientización a toda la comunidad sanrafaelina a hablar del turismo de reuniones. Mucho por hacer y involucrándonos todos en las condiciones y en los requerimientos que sí te exige el turismo de reuniones, que no es lo mismo que el turismo de vacaciones. Yo veo en San Rafael un gran potencial. Creo que como todo lo que uno quiere hacer tiene que tener un plan. Hay un plan que tiene el turismo de reuniones que es distinto a cualquier, no sé si distinto, pero por lo menos hay un rigor metodológico y sistemático en las acciones a aplicar que hay que seguir. San Rafael, la infraestructura la tiene, San Rafael ya entendió que a través del turismo de reuniones puede ser un promotor del turismo vacacional.